Hola queridos amigos, según la proyección psicológica nosotros amamos o aborrecemos en los demás eso que no podemos aguantar o que simplemente nos fascina dentro de nosotros. Así que la próxima vez que usted vea a una persona y se enoje o se alegre sobre algo que ellos han dicho o sobre algo que han hecho recuerden que según la proyección psicológica esto representa algo dentro de ustedes y en realidad no tiene nada que ver con la otra persona. Así que hay que promover el amor y hay que promover la paz porque eso es lo que a mí me gusta proyectar. Les mando mil besitos y como siempre pidiendo que Dios Padre Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Besitos y si se puede. Besitos y si se puede.